Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer la comparativa entre el OM4 SE y el OM4 normal. Este OM4 normal ya tiene video en el canal, tiene su unboxing y todo. Y pues no quise hacerle un video solo a este SE porque no cambian en nada. Pero ya comparando precios y así, pues la verdad sí cambian en mucho. Y hay uno que vale más la pena que el otro y se los iré explicando mientras hacemos el unboxing a los dos. Es el mismo gimbal, no sé qué demonios pensó DJI. Bueno, más bien en el principal yo creo que tuvo malas ventas y no le quedó de otra nada más que relanzar el SE para terminar las piezas. Pero hay ciertas cosas que recortaron, más bien me atrevería a decir que recortaron muchas cosas. Este OM4 tiene un precio original de $150 dólares, un poco menos en algunos lugares. Y este tiene un precio de $125 dólares, son $25 dólares de diferencia. Cuando lanzan un nuevo estabilizador tienen un precio más o menos de $180 dólares. A mi parecer es muy barato, muy económico, pero mucha gente se queja del precio y no entiendo por qué. Bueno, en parte sí entiendo por qué hay otros gimbals de otras marcas como Yuin y así, que te dan pues gimbals a la mitad de precio, ¿verdad? Pero yo siento que como DJI no hay empresas que hagan las cosas de calidad. Vamos a abrir el 4 normal, como podemos observar tiene su chupón para el celular y pues su estuche y su correa, ¿no? De este lado hacemos lo mismo, trae menos manuales de este lado. Entonces, si observamos, uno trae la pinza, otro no trae la pinza. Si vamos a la parte de los manuales solamente trae estos dos y eso es todo. Tenemos la bolsita y obviamente también tenemos la correa de este lado, bolsa y correa. Esta bolsita del SE la siento más sencilla, de una calidad muy mala, a decir verdad, les soy sinceramente honesto. Mientras que la del 4 normal la siento muy buena. Incluso hay un cambio en el color. Ustedes observen, existe un mejor material y aquí esta se siente como de plástico. No se siente como de un material premium de DJI, mientras que en la del 4 normal sí se siente esa diferencia. ¿Para qué les miento? Si se siente de una calidad horrible esta, mientras que la del 4 normal se siente muy bien. Vamos a la siguiente prueba, por así decirlo. Esto yo creo que lo retiraron porque daña un poco el teléfono. La verdad sí le queda la marca, ¿eh? Bastante. Sí le queda la marca al teléfono, entonces yo creo que por esto la retiraron. Bueno, no es que traiga más cosas, simplemente trae como una cajita dedicada para la folletería, mientras que en este, ¿no? Entonces, pues entiendo ahí, esto fue lo que recortaron de acuerdo a los 25 dólares menos que cuesta DJI OS Mobile 4. Ese viene con su correa también el normal. Estás pagando por un producto que DJI siempre hace bien, DJI casi siempre hace los productos bien, pero pues la gente se queja del precio. La verdad no sé por qué se queja cuando el precio de lanzamiento es de 200 dólares o de 180 dólares. Retiramos a sus ambas cajitas, como podemos observar, así vienen ambos osmos. Ustedes comparen, ¿qué diferencias hay? Este no trae sílica, este sí trae sílica, esto no es importante realmente. Este trae su pegatina para un teléfono más pequeño. El SE lo sigue manteniendo, hasta eso lo sigue manteniendo. Pero el SE solamente trae la pinza, el gimbal, el pegamento para un teléfono más pequeño, el tripié y el cable. Y es todo lo que vamos a encontrar aquí. Mientras que en el OM4 normal encontramos el tripié, el cable, el gimbal de igual manera, la pinza. Aquí una sílica para la humedad. Tenemos lo mismo, el mismo pegamento. Pero un plus que le da muchísimo a este gimbal es que trae pegamentos de repuesto, trae como que esas pequeñas cositas que la verdad sí le dan un plus a este gimbal. Trae pegamentos tanto para el gimbal como para el chupón, el chupón que viene incluido. Y es a simple vista lo único que cambia. Y me gusta cuidar los equipos y siento que si le llega a caer agua, no tendría por qué. Pero si le llega a caer agua, esta bolsita muy sencilla no lo va a proteger de absolutamente nada. Si les soy honesto, es una bolsa que no me agradó en lo absoluto. Pero es el mismo gimbal y creo que si hablamos de $25 de diferencia, mucha gente se iría por el 4SE. Esto es muy curioso. Tenemos también diferencias en el gimbal y no solo en el gimbal, sino en la pinza más bien. Porque la del 4 normal dice DJI. Mientras que la del 4SE dice OM. Aquí pueden diferenciar si les quieren vender un 4SE como a precio de 4 normal. Si les soy honesto, pesa más el normal que el SE. Pero por diferencias muy mínimas. Yo diría que unos 10 gramos. Lo cual es bueno. En el equipo de video es bueno que sea más ligero el equipo. Pero también habla de la calidad de construcción. Entonces no siento diferencias aquí, salvo eso. Realmente los gatillos son los mismos. Realmente los botones son los mismos. El joystick es el mismo. Como la entrada es la misma. Todo es igual. Solamente cambios. Imagínense que se fusionen. No lo voy a hacer porque imagínense. Un rato los voy a estropear. Pero este chupón. Este accesorio para el teléfono. Cuesta $400 pesos o más bien $20 dólares en Amazon. Entonces esto es la diferencia prácticamente. Ya que vimos las diferencias les voy a decir cuál compraría yo. Yo de entrada compraría el 4 SE porque pues es económico y es un buen gimbal. Para empezar, para aprender a usar gimbals yo compraría este. Ya que es barato. Más bien ni siquiera compraría este. Compraría el 3. El 3 que viene en combo con estuche y todo eso. No es como que sea algo remasterizado. Que hayan arreglado cosas. No, la verdad es lo mismo. Y te da menos cositas. La experiencia es menos que esta. Pues siéndoles honestos. Yo si no tengo presupuesto me iría por este. No paguen más por esto que es lo mismo. Solo están pagando extra por esto. Que vale $20 dólares en Amazon. Es por esta cosita. Están pagando esos $25 dólares más. $20 dólares, $15 dólares. Lo que sea de diferencia solamente es por esto. Pero esto me encanta bastante. O sea es algo que la verdad. Quiero tener siempre. ¿Saben? Es algo que quiero tener siempre. Es un detalle muy tonto. Pero me gustaría tenerlo. Pero si yo nunca jamás hubiera tenido el OM4. Podría usar el OM4 ese sin problemas. Así que cualquiera de los dos vale la pena. Pero cuando es tu primer gimbal. Te vas a sentir pues feliz al tener esto. Así que ustedes tienen la última palabra. Por precio yo me iría por este. ¿Para qué pagar más por lo mismo? Pero por experiencia yo me iría por este. Pagas un poquito más. Pero tienes como que una mejor experiencia. O tienes un accesorio extra. Siento que DJI no le fue bien con el OM4. O le sobraron piezas. Y quiso medio relanzar. Ya casi a precio de remate esto. Porque por $2500 esto está regalado. Por menos está más que regaladísimo. O sea estos gimbals de DJI. O sea DJI es una marca muy reconocida. Es una marca muy de confiar. Por eso no me he cambiado a Yuin. O a Mosa. O a otras marcas. Porque DJI me ha dado mucha confianza en sus productos. Y porque no vale la pena en cierto punto. Pagar $1500 por un accesorio extra. Yo compraría el OM4 SE. Esto puede ser desde un juguete. Para hacer para sobresalir un poquito más en redes sociales. Con videos estabilizados o fotos panorámicas. O también no solamente puede ser un juguete. Es una herramienta profesional de trabajo. De hecho yo lo uso. Yo la verdad desde que conozco los Osmobiles. Los he usado como herramientas profesionales de trabajo. Me sentí troleado. Porque yo estaba esperando el OM5. Y sacan este. Y dije no. No va a salir el OM5. Y si salió. Entonces creo que DJI nos troleó. Este lo va a descontinuar. De su página oficial. Y de las tiendas DJI. Sin embargo la pueden encontrar todavía. En tiendas en línea como Walmart, Coppel, Liverpool, Sears. Infinidad de tiendas en línea. Esta foto es diferente a esta. Esta es igual. Esta es igual. Es lo mismo. O sea técnicamente es como que un relanzamiento de piezas. Que le sobraron a DJI. O quisieron terminarse las piezas que ya tenían. Pidieron de más. Quizá no se vendió como ellos esperaban. Y pues por eso terminaron relanzando esto. Hay muchas razones por las cuales DJI pudo haber hecho esto. Como encontrar las diferencias entre uno y otro. Y ustedes díganme en los comentarios cual comprarían. Pueden checar el unboxing de este estabilizador. Pueden checar el unboxing del 3. Y también pueden checar el unboxing del 2. Y pronto posiblemente ojalá. Venga el unboxing del 5. O de más productos DJI. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like si les ha servido. Recuerden que tienen más videos de tecnología de todos estos reviews. Mi canal trata de ayudar a que se compre de manera inteligente. Y de encontrar productos calidad-precio. Por si quieren checar los videos de demás objetos. De demás cositas. Y pues sin más que decir. Mi nombre es Brasil Blue. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.